Después de tanta espera, esta mañana por fin tuvimos el launch trailer de la próxima temporada 17 de Apex Legends llamada Arsenal. Como ya es costumbre en el canal, vimos y reaccionamos al trailer y aparte lo analizamos. Todo esto durante un stream, pero si te lo perdiste o no lo pudiste ver, de todos modos te lo dejo aquí arriba en la pestaña de información. En este video vamos a hablar sobre las cosas que se vieron en el trailer y que a lo mejor muchos de ustedes todavía no logran entender o simplemente no lo notaron. Primero que nada y como ya lo saben, el mapa estelar de esta temporada es World's Edge porque va a recibir grandes cambios. Algunos de esos cambios nos los muestran en el trailer, al parecer con este no nos quisieron enseñar del todo los cambios que se vienen para World's Edge, pero si nos dejaron pequeñas pistas en esta cinemática. Al principio del trailer las leyendas están peleando en lo que actualmente conocemos como fragmento este y oeste, digo actualmente porque se supone esta zona va a cambiar. No sabemos que tanto y según rumores esta ciudad va a ser reconstruida en su totalidad. En una de las primeras tomas sí podemos ver en primera instancia a Ballistic y atrás de él una estructura que actualmente no tenemos, o sea es nueva. Por el aspecto que tiene quiero suponer que se trata del Apex Games Museum Gift Shop. Les recomiendo ver el video que subí sobre este tema el día de ayer porque no es lo que muchos creíamos, esto va a ser parte más bien de la nueva actualización dentro de World's Edge. Tengo la ligera sensación de que este museo va a recopilar varias cosas de leyendas que estaban antes de los Apex Games, es decir en los juegos de Thunderdome. Hay otra escena donde amplían un poco más la vista a esta nueva estructura y se ve como una persona abajo de la A de los Apex Games. Por más que ya le hice zoom, acerqué la imagen y demás, no logro ver quién es la leyenda que está ahí en esa imagen. Quiero suponer que es Ballistic de joven. Continuando con este trailer también tenemos énfasis a una de las habilidades de Ballistic que sería la pasiva, el poder llevar tres armas. Hasta donde se quedaron las últimas filtraciones, esta iba a ser la habilidad pasiva de Ballistic y con esto nos lo terminan de confirmar. Yo sé que para muchos de ustedes esta habilidad pasiva suena muy rota. Sin embargo, déjenme comentarles que según las últimas filtraciones que yo conocí sobre esta habilidad, esta tercera arma a pesar de que la puedes llevar no la puedes equipar como a las demás. Tengo entendido que no le puedes poner ni mira, ni culata, ni cargadores, nada, simplemente es la pura arma. Así que lo ideal sería que lleves tu equipamiento normal y a lo mejor una escopeta o un arma que utilice muy poca munición. Como jugador de la clase asalto y sabiendo que esta leyenda es de clase asalto, el aumento de stacks de munición le beneficia mucho. Sin embargo, sí es mantener un equilibrio entre tus diferentes tipos de municiones, porque esta leyenda puede llevar tres, tus curas, consumibles y demás. Entonces yo recomendaría llevar por lo menos un stack de esa tercera arma para que sea un arma que usas de emergencia o que puedes combinar perfectamente con tu ultimate. Más adelante vamos a hablar de ella porque también nos la enseñaron en este tráiler. No sé si habrán hecho algún cambio a esta habilidad y específicamente solo puedes llevar pistolas o armas pequeñas. Quiero suponer que no, pero por lo menos en el tráiler la tercera arma que lleva Ballistic es una pistola y siento que lo remarcan mucho. Algo también muy interesante es que en esta parte del tráiler no lleva ningún fusil de asalto, lleva un subfusil y dos pistolas. No nos queda más que esperar el gameplay tráiler y las notas del parche para saber cómo funciona esta habilidad pasiva. En fin, continuemos con el análisis del tráiler. En la parte donde Ballistic desvive a Mirage, atrás de él aparece un edificio con una pantalla enseñando el logotipo de los Apex Predators. No creo que esto sea un cambio mayor, sin embargo supongo van a mejorar la zona, es decir, van a hacer que se vea más bonita añadiendo algunos carteles, pantallas, cosas así. Creo que esto es sumamente importante porque a veces estas estructuras que añaden son para poder escalar con mayor facilidad. Tal vez solo sea un detalle estético, pero bueno, se los dejo sobre la mesa y ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones. Lo que sí me saca de hundo un poco es por qué específicamente el logotipo de los Apex Predators. Recuerden que los Apex Predators y los Apex Games son dos cosas muy diferentes. Ahora hablemos sobre la habilidad táctica de Ballistic que es la Smart Bullet. En el Stories from the Outlands nos mostraron que si esta Ball impacta con un enemigo, su arma simplemente deja de funcionar y ya no dispara. Esta ocasión cuando le disparan a Ash, que ella está de hecho utilizando el arma, sigue disparando pero sin control. Esta observación me la hicieron muchos de ustedes así que la vamos a tomar en cuenta. Puede que esta habilidad funcione de esas dos maneras. Si el disparo de esta habilidad impacta sobre un enemigo que ya está disparando, el arma se vuelve loca y no tienes control sobre de ella y sigue disparando hasta gastar el cargador. Y si esta habilidad impacta en alguien que no está disparando, simplemente no va a poder disparar, no va a poder utilizar su arma. Así como lo vimos con el guardia de seguridad de su Story from the Outlands. No me sorprendería que para utilizar esta habilidad y tenerla más o menos equilibrada tengas primero que sacar como la bala, así como lo hace en este trailer, ponérsela a la pistola y ya después puedes utilizar la habilidad. Muchas leyendas tienen este tipo de cooldown al utilizar sus habilidades. Yo nada más aviso, podría pasar. También en estas tomas podemos ver algunos cambios cerca de la zona del Town Takeover de Bloodhound. No sé si estos cambios solo son para este trailer o a lo mejor si vienen cambios importantes en esta zona que hace mucho no tocan. Por último, ahora sí nos muestran cómo funciona la habilidad Ultimate de Ballistic y al final es y no es lo que se había filtrado. Anteriormente se trataba de una caja de munición la cual ponías y alrededor de una zona apoyaba a tu equipo a tener técnicamente munición ilimitada en el arma. Obviamente no es ilimitada, es la misma munición que tienes en tu mochila, solo que no necesitas recargar. Esto ahora fue sustituido por una mochila la cual lleva Ballistic que al activarla tiene la misma función. Lo único que no me quedó claro es si esto también beneficia a todo tu equipo o solo te beneficia a ti como usuario de Ballistic. Quiero creer que esta es una habilidad como la de Rhapsody que aumentaba creo la velocidad de sus compañeros y velocidad de recarga mientras ellos estuvieran cerca de ella. Algo que me encanta de esta leyenda, debo admitirlo, es que tiene muchas referencias a Titanfall sin la necesidad de ser un piloto. Lo del tema de las tres armas es algo que en Titanfall se podía hacer. La Smart Pistol proviene de Titanfall. La habilidad Ultimate es la habilidad del Titan Legion solo que nerfeada. Digo esto porque su Ultimate también es disparar sin necesidad de recargar. Yo sé que también autodirige las balas pero aquí no está tan roto. Por último me gustaría aclarar algo. Mucha gente dice que vio una nueva arma en este trailer y no. Simplemente se trata del skin de la car que van a lanzar en un bundle. Ya se los he dicho en varios videos. Esa misma skin también la vimos y fue foco de atención en el Stories from the Outlands. El próximo primero de mayo también tenemos una cita para reaccionar al gameplay trailer. Así que los espero aquí en el canal para verlo juntos, analizarlo y ver todo lo que salga ese día. Porque muy seguramente va a salir mucha información. Así que bueno familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Les agradecería mucho que visiten mis demás redes sociales las cuales se encuentran aquí abajito en la descripción. Como mi canal secundario, mi canal de Twitch, la tienda oficial del canal y entre otros más. Ahora sí, sin el afán de alargar más este video yo me despido. Cuídense, los quiero. Y hasta la próxima.